¡Hola, niñitas! ¡Hola, niñitas! Hoy, ¿adivinen qué cuento traje hoy para contarles? Eh... ¡Blanca Nieves! No. Eh... ¡La Sirenita! No. Hoy les voy a contar el cuento de un león que no sabía escribir. ¿Cómo que no sabía escribir? No, no sabía escribir. ¿Y sabés cuál era el problema? ¿Cuál? Que quería escribir una carta y no sabía. ¿Y no sabía escribir ninguna letra? No. ¿Ni la letra T de la tortuga tragaleguas? Tampoco la letra T, ni la letra R, ni la letra A, ni ninguna. ¡Ay! ¿Por qué no fue al colegio? A lo mejor estaba en prekínder. No, no estaba en prekínder y ese era su problema. ¿Cuál? Bueno, ahora vas a ver que no podía escribir. ¡Ah, bueno! Lo voy a escuchar. Sí, lo vas a escuchar, pero esta vez sí te voy a pedir que te sientes al costadito. ¿Puede ser? Sí, me siento al costadito. Me porto bien. ¡Shh! Entonces vamos a contar el león que no sabía escribir. Había una vez en una selva un león, un rey león, que era muy bondadoso y todos los animales lo querían. Una mañana estaba paseando por la selva, metido entre los árboles, saludando a los monos, a los loros y a todos los animales que andaban por allí, cuando de pronto vio a una leona. ¡Mmm! Una leona que le encantó. Era preciosa y estaba leyendo un libro. Pero el león, cuando la vio, sintió que el corazón le latía tan rápido como si fuese una locomotora. ¡Chu, chu, 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 chu! Y la guata se le llenó de mariposas, aunque no había mariposas y él tenía la boca cerrada. Pero eran esas mariposas que nos aparecen aquí cuando estamos nerviosos. Y entonces lo único que quería era decirle a la leona que quería ser su novio. Pero resulta que cuando la vio leyendo dijo ¡Oh, no! Esta leona es una dama. No puedo llegar y decirle que quiero ser su novio. Seguro que a ella hay que escribirle una carta primero, sí, sí. Una carta en la que la invito a salir conmigo. Sí, sí, eso voy a hacer. Y entonces fue a la tienda de la selva, compró papel, compró un sobre, tomó el lápiz y cuando iba a empezar a escribir se dio cuenta de que él no sabía escribir. ¿Y ahora qué hacía? Él no sabía escribir. Y a él una vez un misionero, un curita misionero que había llegado a la selva le había dicho que a la gente elegante siempre se le escriben cartas. No podía decirle a la leona así como así ¡Oiga, señora leona, ¿quieres ser mi polola? No, no podía hacer eso. Tenía que escribirle, tenía que escribirle. Y él no sabía escribir y qué iba a hacer. Y justo por ahí lo vio al mono que estaba leyendo una revista. Y entonces dijo, sí, sabe leer, sabe escribir. Así que le dijo, ¡mono! ¡Ey, mono! El mono dijo, ¡sí! ¿Qué quieres? Que me escribas una carta. ¿Una carta para quién? ¿Para quién? ¿Para algún primo lejano de otra selva? No, una carta para la leona. ¡Ah, buenísimo! Yo mismo te la voy a escribir. Y entonces escribió. Cuando terminó le entregó la carta al león. El león dijo, ¿y qué escribiste? Y el mono, muy orgulloso, le echó. Querida amiga, le escribo esta carta para saber si le gustaría subir a los árboles conmigo. También quisiera invitarla a comer unos exquisitos plátanos que he descubierto en la palmera en la que vivo. Muchos saludos, león. El león dijo, ¡pero no! ¿Cómo escribes esa carta? ¿Cómo se te ocurre? Yo nunca escribiría algo así. Sí, sí, yo no como plátano. ¿Y cómo le voy a decir que quiero que se suba conmigo un árbol si yo no puedo subir a los árboles? ¡Ay! Y entonces rompió la carta en un montón de pedacitos y se fue enojadísimo hasta el río. ¿Y en el río quién estaba? El hipopótamo. Nadando, muy contento, entre medio de las algas y de las plantas acuáticas. Y entonces le dijo, ¿qué te pasa? Te veo contrariado y enojado. El león entonces le dijo, ¡ja! ¡Que no sé escribir! Y quiero invitar a la leona a salir y no sé cómo hacer. ¡Ah! Sí, con A no me ayudas. ¡Ah! ¿Quieres que te ayude a escribir una carta? El león dijo, ¿tú sabes escribir? ¡Claro que sí! ¿Qué te crees? ¡Claro que sí! Así que le pasó una hoja, un lápiz y el hipopótamo escribió. Dobló la carta, la puso en un sobre y el león le dijo, ¡gracias! Y se fue al correo. Pero cuando iba caminando se dio cuenta de que no sabía lo que decía la carta. Y él quería saber lo que le había escrito a la leona. Si no, la leona capaz que le decía, ¿cómo me has dicho tu carta? Y él que iba a contestar, ¡ay! Que yo no la escribí. No, no se podía. Entonces le pidió a la empleada de correos, que era una rana, que le leyera la carta. Y la rana leyó, ¡queridísima amiga! ¿Quiere usted nadar conmigo? ¿Y bucear en busca de algas? Le aseguro que son ricas, ricas. Y le harán muy bien a la salud. Saludos, León. ¡Eso dice tu carta! León, cuando escuchó eso dijo, ¡no, no, no! ¿Cómo va a decir eso mi carta? Yo no como algas y no sé nadar. Bueno, a nadarse, pero no sé bucear. Esa carta nunca hubiera dicho yo algo así. ¡Uy! Entonces rompió la carta en un montón de pedacitos y siguió caminando. Y entonces se encontró con el escarabajo pelotero, que es un escarabajo chiquitito que le encanta hacer unas bolas gigantes de tierra. Pone un poco de caca de animales también, es medio asqueroso. Pero bueno, así es el escarabajo pelotero. Y entonces, con esa bola que andaba empujando, porque ahí después él hace su nidito, se encontró con el León y le dijo, ¿Qué le está pasando, Rey León? El León le dijo, ¡Que no sé escribir! Y quiero escribirle a la Leona porque quiero invitarla a salir conmigo. El escarabajo pelotero, que era encantador, le dijo, ¡Pero no te preocupes! ¡Yo mismo te escribo la carta! Y entonces tomó un lápiz y un papel y escribió. Y una vez que terminó, la perfumó y todo. La puso en un sobre y se la dio al León y le dijo, ¡Con esta carta la Leona se morirá de amor! El León se puso contento y entonces... Cuando estaba yendo por ahí, se encontró con la jirafa. La jirafa le dijo, ¡Fuchi fu! ¡Qué olor tiene! ¡Qué llevas en la mano! Una carta está perfumada por el escarabajo pelotero. ¡Con razón! Él siempre anda haciendo bolas de barro. Dime una cosa, ¿me escribió una carta para la Leona? Es muy bueno escribiendo él. Entonces la jirafa dijo, ¡Si quieres, puedo leerte la carta! El León le dijo, ¡Me harías el favor! Así que la jirafa abrió despacito el sobre y leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted arrastrarse conmigo bajo la tierra? Vamos a hacer hermosas bolas de barro y pajitas. ¡Saludos, León! ¡Pero no! Dijo León. ¡Cómo! Yo nunca diría algo así. ¡Cómo se le ocurre! ¡Pero qué barbaridad! ¿Cómo voy yo a hacer una bola de barro y pajita? ¡Va a creer que estoy loco! Bueno, es lo que sabe hacer el escarabajo pelotero. Así que le pidió León si por favor ella podía escribir una carta para la Leona. La jirafa, que era muy encantadora, también dijo que sí. Así que León se fue a dar una vuelta, porque ya le había dado bastante hambre, mientras que la jirafa escribía la carta. Pero cuando volvió, el cocodrilo se había comido a la jirafa con la carta y todo. Así que León lo miró y le dijo, ¡Pero cómo que te comiste a la jirafa con la carta! ¡Pero qué barbaridad! La jirafa, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Pero la carta! Así que el cocodrilo, para que León nos siga enojado, le dijo, ¡No te preocupes! ¡Yo te puedo escribir una si yo escribo perfecto! Así que, con lindísima letra, el cocodrilo escribió la carta. Y entonces, cuando terminó, el León le preguntó, ¡A ver, léeme lo que escribiste! Y el cocodrilo leyó, ¡Queridísima amiga! Todavía queda un poco de jirafa para esta noche. ¡Venga usted a comer! Y también podemos compartir al pajarito que me limpia los dientes después de cenar. ¡Cariños, el León! El León dijo, ¡Pero no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo le voy a decir que a mí me limpia la boca un pajarito? A un león, si un pajarito se le mete la boca a la sierra y se lo come. ¡No, no, no! Así que, el León, indignado, rompió la carta y siguió caminando. Y se acercó a un árbol donde estaba un buitre. Ustedes saben que los buitres son unos pájaros como los cóndores que comen la carne cuando ya está podrida. Así son. Y entonces el buitre le dijo, ¡Ah, ah! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás tan enojado? Y el León le contó, ¡Porque quiero que alguien escriba finalmente una carta con lo que yo le diría a la leona! El buitre entonces dijo, ¡Yo soy un poeta! ¡Escribo poesía! ¡Si quieres, puedo ayudarte! Y entonces le escribió. Y cuando terminó, el León le dijo, ¡A ver, léela! Y el buitre leyó. ¡Queridísima amiga! Soy el León y aquí soy el jefe. ¡Quiero conocerte! El León dijo, ¡Ah, vamos muy bien, vamos muy bien! Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo mucha carne maloliente para compartir contigo. ¡Exquisita! ¡Saludos, León! ¿Qué te parece? ¡No, no, no! ¿Cómo le voy a decir que tengo carne maloliente? ¿Y qué voy a volar con ella si los leones no volamos? ¡Nuevamente no! ¡Ay! Bueno, a ver, ¿y qué es lo que tú le dirías a la leona? Y entonces el León respiró hondo y dijo, ¡Yo le escribiría lo hermosa que es! ¡Le escribiría que me gustaría tanto invitarla a tenderse en la hierba al anochecer, para mirar las estrellas y la luna cuando sale y que, y que, y que es tan hermosa! Y entonces se puso a rugir, de rabia, de pena porque no sabía escribir. Siguió rugiendo por un rato cuando, cuando escuchó una voz que le decía, Y entonces, ¿por qué si usted sabe que escribir no lo escribió usted mismo? El León dijo, ¡¿Quién está hablando?! ¡¿Quién quiere saberlo?! Y entonces la leona lo miró y dijo, ¡Yo! ¡La leona! El León dijo, ¡Ay! ¡Usted estaba ahí! ¿Y escuchó? Ajá, ¡Escuché todo! Yo, yo no le he escrito porque yo no sé escribir, dijo el León. Y entonces la Leona sonrió, y se acercó al León, y muy tiernamente le tocó la nariz, y le dijo, ¡Ven conmigo! Y entonces se tendieron los dos en la hierba, y ella tomó un papel y un lápiz, y le dijo, ¡Vamos a aprender! A de amor. Y así fue, como el León aprendió su primer palabra, que era nada menos que amor, porque la Leona, a pesar de que él todavía escribía muy poquito, y le pedía todo lo que le quería explicar. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!